Excelente, una alegría, decía recién a ellos, una alegría inaugurar las actividades para los adultos mayores con este día del jubilado, esta tarde hermosa y esta gente también maravillosa. Hicimos un encuentro donde tuvimos música en vivo, sorteos y la alegría de la juventud de los años. Hubo charlas, baile, resulta que hay muchas ganas de compartir, de encontrarse, de divertirse y eso es maravilloso. Hace que el adulto mayor sea, ser adulto mayor sea una etapa donde se sigue teniendo sueños, actividades, participación social, crecimiento personal. Así que bueno, esa es la idea, seguir generando estos encuentros, crear actividades que den lugar a que nos juntemos, aprendamos. Esa es la idea. Es muy linda, me gusta. Bueno, me imagino mucho haber anécdota compartiendo en esta tarde. Sí, y sí, porque ya me he hecho muchas amistades acá también, así que bueno, estamos pasando lindos. Para mí es linda, una emoción, porque no sé, casi, así que ahora me estoy soltando. Es hermoso, muy, muy bien. Y aparte, darle las gracias a todo lo que nos ofrecieron y lo que nos dieron y la música de nuestra época, donde hemos disfrutado un montón. Hemos bailado cualquier cantidad. ¿Qué significa para usted que la comuna pueda preparar todo este tipo de eventos más para celebrar el día del fútbol? Algo que no lo esperábamos y para nosotros es algo no muy común porque nunca lo había vivido hasta ahora y para mí fue algo muy, muy, muy especial, muy emocionante.